Puedes abrir tu pantalón Puedes abrir tu pantalón Puedes abrir tu pantalón Zapatela, mira Deisa también sabe Zapatela Ya, zapatea A ver Deisa A ver Deisa A ver, dale Deisa Dale, go dance with Grandpa Hey, dance with Grandpa Hoy, hoy, hoy A ver, dale, mira, dale Dale, dale Deisa Dale Deisa A ver Michelle, Michelle, Michelle Michelle, Michelle, Michelle A ver, Michelle, donde Dicen que ella sabe bailar A ver, Michelle Pero así la vida sabe bailar así Sí La enseñó a bailar Marcos Ya se le cansó ¿Qué? Michelle, ya se le cansó ¿Te lo sintió? Ah, sí, acá están las llaves afuera, mira Aquí tienen las tiradas afuera ¿Qué? 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 Mira, coma Mira, sorry Uno Peas Pero soy Esta 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 Esta